Hola prometidos, ¿cómo estáis? Espero que estéis disfrutando de vuestras vacaciones, quienes las tengáis, claro. Yo, pues bueno, soy de Sevilla, soy sevillano, pero bueno, no soy el mayor fan de la Semana Santa, así que yo me quedo en casita, tranquilo, como cuando estábamos en pandemia. El vídeo de hoy vamos a tratar varias cosas, os adelanto un poco aquí rápidamente y nos metemos en materia. Vamos a hablar de un par de spoilers que, bueno, que han salido, han puesto sinopsis de cinco capítulos, pero en realidad ya sabéis que esta semana solo se van a emitir tres, entonces vamos a hablar un poco de spoilers de la semana que viene. Y a partir de ahí hablaremos un poco más de spoilers del resto de la temporada y de la segunda temporada de La Promesa, ya que, bueno, esta semana no sé yo si voy a hacer muchos más vídeos, pues tenemos este para tratar bastantes cosas. Después hablaremos de una cuestión que me interesa mucho porque cada vez oigo más opiniones al respecto y me interesa lanzaros la pregunta para ver qué me respondéis y quizá, bueno, pues quizá lo podemos tratar en otro vídeo más adelante. Y ya la última parte es un poco más personal, ni siquiera sé si os interesa, pero bueno, ahí la contaré también. El capítulo 70 de La Promesa, que algunos sitios anuncian como el capítulo del jueves, pero el jueves es fiesta, entonces será el próximo lunes 10 de abril cuando, bueno, cuando veamos el capítulo 70. Pues en ese capítulo llegará un nuevo mayordomo que los marqueses contratarán después, bueno, pues de llevarse una decepción con Rómulo y Pía por la traición, entre comillas, de tener a Lope trabajando en las cocinas. El nuevo mayordomo Gregorio es un hombre exigente, seco y, mamo, más saborío que Petra y Cruz juntas. Llegará para, bueno, para poner orden en la promesa y para dejar a Rómulo relegado al cargo de segundo mayordomo. Una verdadera ofensa a un profesional de tantos años. Por lo demás, Manuel seguirá sin despertar todavía en el capítulo 70, y Jimena seguirá sin superar esa animadversión que tiene, pues, al enfermo, a tener que cuidarlo, a verlo postrado en la cama. El duque de los infantes, conocedor de esta situación y harto ya de la situación con los marqueses de Luján, irá al palacio a buscar a su hija para llevarse a la casa. Sin embargo, Jimena querrá permanecer en la promesa. Por otro lado, tenemos la trama del broche. Catalina seguirá sin encontrarlo y se lo dirá a su padre. Por supuesto, ninguno de los dos se imagina que Cruz vendió el broche para pagarse la fiesta de cumpleaños, así que lo que hará el marqués será encomendar a Rómulo y Pía la tarea de buscar el broche por todas partes. Simón y Candela, por su parte, estarán ya moscas con el padre Camilo y se pondrán a investigar qué oculta este sacerdote, porque saben que algo oculta, que algo esconde. No sabemos si van a descubrir que es toda una farsa, pero sí que le van a pedir a Teresa que las ayude. Por último, y la trama que más os interesa y de la que vamos a hablar más adelante, Salvador envía una carta a María Fernández casi despidiéndose porque lo han mandado a un blocao. Un sitio muy peligroso y cree que no va a sobrevivir a los ataques de los rifeños. Os preguntaréis, ¿qué es un blocao? Bueno, pues un blocao era básicamente una fortificación, un fuerte pequeño de madera o sacos de arpillera, ya sabéis. No solo eran baratos, sino que se podían montar y desmontar muy fácil, porque os digo, eran tablones de madera apilados y sacos apilados también. Pues eso era un blocao, a uno de esos, como el que estaréis viendo en pantalla, si es que ya se dice que una imagen vale más que mil palabras. Pues a uno de estos es a donde han mandado a Salvador en África. En el siguiente capítulo, en el capítulo 71, Manuel por fin despertará y como muchas predijisteis, Manuel tendrá amnesia. La verdad que me da un poco de coraje porque no me gusta para nada cuando se mete una trama de amnesia. Creo que es un recurso muy manido, que está muy visto, aunque bueno, esperemos que la promesa en su línea lo use de una manera más innovadora. A priori no me entusiasma esta trama, porque además la amnesia de Manuel será parcial o muy selectiva. Será una amnesia un poco como la de Felipe en Acacias 38. Prácticamente Manuel se ha reseteado al primer capítulo, al anterior accidente de avión, porque recordará a Jimena como la esposa de Tomás. Pero ahora yo pregunto, ¿de verdad tiene amnesia a Manuel o es que la va a fingir para escaquearse del compromiso? Es un poco retorcido, ¿no? Pero oye, nunca se sabe. Eso me daría más juego y más interés que una amnesia de verdad. Por otro lado, el nuevo mayordomo, Gregorio, es cada vez más exigente y trae loco al servicio. Pero bueno, la llegada de Gregorio se queda en nadas porque tenemos el regreso del sargento Funes. Aquel sargento que estuvo investigando el asesinato de Tomás y al que Cruz con sus chanchullos consiguió enviar a Tetuán. Funes ha vuelto y está a cargo de la investigación de la desaparición del varón de Linaja. Ahora, ¿qué explicación van a dar en pantalla para explicar ese regreso después de que hace nada lo mandasen a Tetuán? Pues aunque no podemos confirmarlo todavía, apuesto porque es la propia Cruz la que primero movió los hilos para alejarlo y ahora mueve los hilos para traerlo. Porque ante todo sabe que es un guardia civil, un investigador muy capaz y muy profesional. Y si bien la estorbaba porque no quería que averiguase que ella había matado a Tomás, quizá ahora se puede valer de él para averiguar qué ha pasado con su padre. Creo que es lo más lógico que podemos pensar, ya que me extrañaría que lo hubiesen llamado a Tetuán, los del cuartel, para traerlo simplemente para esto. El caso es que la que más nerviosa se va a poner con la llegada de Funes es Teresa, ya que es la última que vio al varón y será la primera a la que interroguen, o una de las primeras, a tal efecto. Sin embargo, Hanna, María Fernández y Pía la tranquilizarán. Si se mantiene firme y no cae en contradicciones, Funes no tiene por qué sospechar nada de ella. Con esto terminan los avances para la próxima semana, para el lunes y el martes, capítulo 70 y capítulo 71. Vamos ahora cogiendo el hilo de lo que hay en esos capítulos para hablar un poco del spoiler futuros, para más adelante en la temporada y para la segunda temporada. Spoiler gordo aquí, claro, lo que voy a mencionar, ya sabemos que Jimena se va a volver a casar. Ya hablé en otro vídeo sobre el rodaje de la fiesta del banquete de bodas, así que sabemos que de algún modo esto de la amnesia se va a resolver. Eso sí, y esto le dedicaré un vídeo exclusivo para esto, es posible que tengamos una vuelta de tuerca en todo esto, y que las tramas de Jimena y la desaparición del varón colisionen de un modo sorprendente. Es posible. O no. Pero menciono esto porque he visto que alguna gente pide que haya, igual que Jimena está como pretendienta extra de Manuel, como tercera en discordia, que haya un cuarto en discordia que sea el pretendiente extra de Hanna. Y yo os pregunto, ¿os gustaría? ¿Os gustaría que haya más, digamos, personas entorpeciendo la relación, ajenas a la relación, no correspondidas en la relación? Yo la verdad es que no. La verdad es que no, no me gustan las tramas ni de triángulos ni de cuadrados amorosos. Creo que nunca se hacen bien. Me parece un recurso feo. No me gusta como recurso. Será quizá por todas las veces en las que el tercero en discordia, el cuarto en discordia, son villanos, son malos, y se ve claramente que son malos y tú te preguntas qué hace el protagonista con este. Así que os pregunto, ¿os gustaría? De ser así, es que claro, tenemos un problema y es que en la promesa parece que nadie puede enamorarse de alguien que no viva en esa casa. Tienen arresto domiciliario los personajes y no pueden encontrar pareja más allá de los muros del palacio. Entonces a Hanna la verdad es que no le queda mucha opción porque ¿con quién la va a pretender Mauro? Las apuestas así más lógicas serían el tutor de Curro, ese que parece que va a venir pronto, o Juan Carlos, el hermano de Martina y primo de Manuel. Supongo que es cuestión de tiempo, aunque creo que se lo van a dejar más para el final de temporada, quizá para la boda de Jimena, que conozcamos a la familia de Martina, su padre, a su hermano, no sé si tendrá madre, pero tendrán que mover en algún momento qué pasó entre el marqués y su hermano. No olvidemos también que Leonor está en París haciéndose pasar por Martina, por lo que en realidad el padre de Martina, el hermano del marqués, no tiene ni idea de que su hija está en la promesa. No sé yo que descubriesen que Martina está allí y que Martina no ha ido a París si influirá de algún modo a Leonor, porque Leonor además es un personaje que no va a regresar, no va a regresar al menos de momento. Su participación parece más algo extra, una experiencia efímera en la carrera de la actriz, que se despidió en una entrevista bastante emotiva y habló de que ella no es actriz, sino modelo, y que esto ha sido una experiencia un poco experimental. Si revisamos lo poco que hemos podido ver del rodaje de la segunda temporada, que comenzó en febrero, creo yo, no hay tampoco nadie nuevo a quien podamos ver. No es como Martina, Amparo Piñero ya se la había visto por ahí grabando desde hace bastantes meses. Hemos podido ver grabando a prácticamente toda la familia Luján y parte del servicio en el escenario exterior que representa el pueblo de Luján, que por cierto, la magia del cine se trata de los establos del palacio del rincón, o sea, el palacio donde se graba la promesa, pues sus establos son los que se usan para simular el pueblo, o sea, estar en el pueblo, pero en realidad no han salido de palacio. Si es que hay ahí un arresto domiciliario, total. Quizá el spoiler más llamativo que tenemos con estas fotos de rodaje es que el marqués de momento no va a morir, y como no va a morir de momento, pues no hay que preocuparse de herencias ningunas. Aquí tenemos esta maravillosa foto que es preciosa, donde vemos a Alonso con Catalina, Catalina maravillosa, poderosa, preciosísima con ese atuendo, y nosotros pues tranquilos porque sabemos que el marqués de momento sigue vivo. ¿Cómo puede morir el marqués? Pues es algo que también os voy a hablar de ello muy pronto, porque creo que hay un modo muy lógico y muy obvio en el cual pueden quitárselo de en medio. En una de las últimas fotos que os voy a enseñar, tenemos aquí a este misterioso señor conduciendo automóvil, y ahora bien, cuando vi esta foto pensé, lo primero que pensé es que este hombre podía ser un figurante, y ya está, un figurante que está siendo de chofer, pero no me cuadraba, no lleva uniforme ese, no es el uniforme de un chofer. Y claro, ¿por qué vas a poner a un figurante que no es el chofer conduciendo un coche? ¿Es este hombre, el padre de Curro? Por las fechas de rodaje, pues podría ser que fuese el actor que interpreta al padre de Curro, Lorenzo, Lorenzo de la Mata, ya que si el tutor va a salir, supongo que grabaría hace ya bastante, porque tiene pinta de ser algo que vamos a ver esta misma temporada. Y los capítulos que se están grabando ahora, no los vamos a ver prácticamente hasta julio, hasta verano. De modo que, bueno, aquí tenemos a este señor, ¿creéis que puede ser Lorenzo? ¿creéis que puede ser el padre de Curro? Vamos, para mí lo más lógico es que el padre de Curro sea el gran villano de la segunda temporada. Una vez hemos perdido al varón, ya va siendo hora de que venga alguien a hacer que Cruz agache la cabeza. Siguiendo con esto de spoilers y teorías, una teoría que bastante gente ya comparte, y bueno, ya no es tanto una teoría, sino que parece un deseo, y la verdad, a mí me ha sorprendido mucho. El mismo día que se fue Salvador, salió una teoría en la que se decía que, bueno, que esta trama iba a tomar un poco el giro de la película de Pearl Harbor, película que no he visto, y la verdad no creo que vea, porque, como ya os he dicho, no me gustan los triángulos amorosos. Pero el argumento de la película es básicamente una pareja que tiene que separarse como María y Salvador, porque él se tiene que ir a la guerra. El soldado pide a su mejor amigo que cuide de su novia, y, uuuh, la cuida bien, porque parece que se lían la novia y el amigo. Y luego, pues el soldado vuelve, y bueno, pues se encuentra con la situación. La gente está diciendo, o pidiendo, que ahora María se enamore de Lope, y Lope se enamore de María, y yo empiezo una relación juntas, mientras Salvador, pues está en la guerra, y o bien Salvador vuelve, y, oh, vale, guay, lo acepto, venga, sois felices, me alegro por vosotros, o bien Salvador muere en la guerra. La verdad es que me parece, me parecería una historia horrible. Entiendo que os pueda ser gracia ese salseo que tendría la historia, pero la verdad es que no me gustaría nada. O sea, pobre Salvador. Salvador, primero, lo mandan a la guerra de la forma en la que lo han mandado, no lo dejan disfrutar de María nada, y encima, a lo mejor, hasta lo matan, pero si no lo matan, también le quieren quitar su amor. No me gusta, no me gusta nada, no me gusta nada, y no entiendo cómo la gente se ha dado la vuelta tan rápido después de eso, de estar pidiendo que Salvador se quedase. Yo me mantengo en que quiero que Salvador vuelva y sea feliz con María. Es el único final que concibo para esa trama, la verdad, y si tiene que haber otro, espero que no sea María y Lope, porque no me pegan nada como pareja. Y además creo que se perdería una gran oportunidad de contar una bonita historia de amistad entre una chica y un chico, que es algo que pasa casi nunca. De hecho, las tramas de amistad son prácticamente nulas en la ficción. Siempre es todo el mundo se empareja con todo el mundo, como si estar en pareja fuese lo más importante, y es un poco la tendencia que veo yo cuando leo teorías de la promesa. Tampoco shippeo a Martín Aicurro, debo de ser el anti-shipps. Pero no, no, es que tampoco me pegan Martín Aicurro. No sé, me gustan mucho los dos personajes, me gustan mucho los dos actores, por supuesto, vamos, eso, ni qué decirlo, pero que no me pegan como pareja. Además creo que Curro bastante va a tener ya con lo que tiene, con Hanna. Aunque sí que me voy a sumar a la tendencia de mucha gente que dice que el amor de Curro debería ser una criada, una chica del servicio, para darle más drama debido, bueno, pues al clasismo que destina el personaje. Eso sí, esa chica, pues la verdad, tampoco me pega ni que sea ni María Fernández ni Teresa. Lo siguiente que os quería comentar es algo que me lo ha dicho mucha gente, me lo han dicho mis vecinas, lo he visto en Twitter, me lo ponéis aquí en los comentarios y lo he visto en Instagram también. Mucha gente cree y dice que la promesa es lenta, que la promesa es una serie lenta, que las tramas van lentas, que las tramas van muy despacio, que no avanza, que la relación entre Manuel y Jimena está, Manuel y Jimena no, Manuel y Hanna está estancada. Y bueno, yo no solo os pregunto si creéis que es así, porque me lo ponéis muchas, sino ¿por qué? ¿Por qué pensáis que es así? Es que, claro, mi sensación es completamente opuesta. Yo soy una persona que ya sabéis que veía Acacias y comentaba Acacias y en el pasado también seguí Puente Viejo, aunque no de un modo tan... no de un modo ni de verlo todos los días, ni de verlo todos los años. Y también he visto bastante de Amar es para siempre, aunque no es una serie que la verdad me haya terminado a mí de calar. Entonces, cuando decís que es lenta, exactamente a qué os referís. Porque, no sé, yo la promesa la he cogido desde el principio aquí en el canal y prácticamente pues doy los avances todas las semanas. Repasando un poco, es que prácticamente cada semana tenemos una trama nueva, tenemos un cambio de trama, una trama distinta en prácticamente todos los personajes. Entonces no entiendo por qué Acacias, Acacias era mucho más lenta. Acacias a lo mejor no cambiaba de trama en tres meses. Puente Viejo a lo mejor no cambiaba de trama de año en año. No sé, yo es que, claro, comparando con las anteriores diarias, creo que esta al contrario, que va muy rápido. Aunque sí que puede ser que, bueno, todas esas diarias tenían muchísimos más personajes, por lo que en cada capítulo, a lo mejor, aunque avanzaban mucho más lentas, pues tenías más variedad. La promesa tiene el hándicap de que son pocos personajes y tenemos muchas escenas en todos los capítulos y a lo mejor no pueden, o no se siente que avancen tanto. Aunque para mí el mayor hándicap que puede tener la serie y que sé que ya está en arreglo, que ya están trabajando para cambiar eso, es la falta de exteriores fuera de la casa. Siempre estamos en la casa, siempre. Solo hemos tenido una escena en el pueblo. Y claro, llega, yo creo que a todos nos llega a saturar un poco que están ahí, no los vemos ir a ningún lado. No sé, Catalina, Leonor, Jimena, las chicas de la casa no salen, no tienen vida fuera de la casa, no tienen otros conocidos, otras relaciones que no sean sus familiares. Quizá es eso lo que nos da la sensación de que sea lenta, de que no avance. Pero la verdad, como os digo, no es una sensación que yo comparta. Para mí es al contrario. Para mí la promesa va muy, muy, muy rápido. Quiero decir, nos hemos quitado al varón de encima en 60 capítulos, cuando perfectamente el varón en otra serie podría haber durado un año. No sé, me interesa, me interesa muchísimo. Y bueno, si me ponéis bastantes cosas, si me ponéis los motivos y tal, podemos dedicar un vídeo en exclusiva a eso. Lo que además, si se hace y lo hacemos así, pues con talante y tal, puede llegar perfectamente al equipo de la serie y pueden tenerlo en cuenta. Así que, ¿por qué pensáis que la serie es lenta? Esa es mi pregunta. Ya lo último, fuera de preguntas a vosotros y de spoilers y a título un poco más personal, la verdad es que este vídeo lo hago un poco cansado, no solo por toda la trabajera que me he pegado estas semanas atrás preparando guiones y series para ese máster que sabéis que quiero hacer de guión, sino porque... Uff. Lo comparto con vosotros, pero porque el resultado es algo bonito. Pero sí que os digo que estos días he estado un poco bastante quemado, porque como ya me comentasteis algunas en comentarios hace... Ya lleváis un par de semanas diciéndomelo. Sí que es cierto que hay últimamente un aluvión de vídeos, de gente que sube vídeos de la promesa en YouTube. Y la verdad, a mí yo estoy encantado con que la promesa sea un fenómeno en redes, con que haya un aluvión de cuentas fans en Twitter, en Instagram. Aquí me parece que es lo que la serie se merece, me parece que es una gran forma de decir y de demostrar que este tipo de series, que las series diarias, y sobre todo las series de época que hace tan solo un par de años se denostaban tanto, pues que son también del público joven. Me parece maravilloso. Lo que no me gusta, pues eso, es que me cojan cosas, que me copien contenido. Pero, en fin, al final son tonterías. Pero, ¿sabéis qué? Que me da igual. Porque, y esto es por lo que os lo comparto, porque esto es lo que os quería decir, que ante todo yo esto lo hago porque me divierto, porque me gusta, como en los tiempos de Acacias. Porque me da, no sé, me da vida. Me da vida. Me da un motivo para ver la serie. Me hace disfrutarla muchísimo más. Porque, la verdad, si yo no pudiese comentar las cosas con vosotras, creo que no vería la serie. O al menos no vería todos los capítulos. Pero, no, no, no. Es que me da la vida leer vuestros comentarios, contestarlos, ver cómo poco a poco, conforme van pasando las semanas, nos vamos conociendo más o nos vamos dejando mensajes más bonitos. Vosotras no sabéis. A mí, el subidón que me da, la alegría que me da, la sonrisa que me saca cada vez que leo vuestros comentarios, normalmente es por la mañana cuando me levanto. O cómo me voy quedando con los nombres. Es que, que no, que no, que no sabéis. Y eso es, por lo que yo lo hago, por lo que yo disfruto esto y por lo que lo voy a seguir haciendo. Y, básicamente, os cuento todo este rollo para deciros que muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque, además, siempre puedes me decir cosas muy bonitas, como que si soy muy simpático, que si sueno muy simpático, que si tengo muy buena voz, que si... Que yo, antes de ser esto, antes de ponerme yo a grabar vídeos aquí, yo odiaba mi voz. Eran capaces de escucharme incluso en un audio de WhatsApp. Pero, bueno, que me enrollo mucho. Pero que esto es lo que os quería decir. Lo último que os comento y que os pregunto es que, bueno, como os he dicho, que estoy preparándome para un máster de guión, tengo que escribir un guión de una serie que esté en emisión y, obviamente, va a ser de la promesa. La pregunta es, ¿cuándo lo escriba? Que, obviamente, esto es como el que escribe un fanfic, ¿no? Va a ser completamente inventado, inventado y para el máster. Ni yo trabajo en la promesa, ni me lo han encargado, ni va a ser un capítulo de verdad, ni nada de eso. Es completamente made in me. Hecho por mí, 100%. Pero cuando lo haga, ¿querríais que os lo enseñase? Que lo comparta y os hable de la trama que he hecho para el capítulo y tal? A mí me haría mucha ilusión compartiroslo, la verdad. Ya me contestáis en comentarios, pues, a esta pregunta y a todas las demás. Que ha sido, creo que va a ser un vídeo largo, pero bueno, así lo disfrutáis porque va a ser el vídeo que tengáis esta semana, Semana Santa. Por lo demás, me despido. Os mando un abrazo muy, muy, muy fuerte y un beso muy grande. Eso, no olvidéis, comentadme y bueno, dadle a like, suscribíos si no lo estáis y ya está. Y con esto me despido y nos vemos la próxima semana con más vídeos. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!